Está con nosotros el dirigente histórico de San Francisco de Marcorís, Juan José Rosario, de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, profesor. Gracias, Joan, y un placer compartir contigo y todos los amables televidentes que ven este programa. Primero, felicitar por el programa y en segundo lugar por la belleza natural y el vestuario que tiene hoy, verde. ¡Ay, de la Fuerza del Pueblo! Por eso que me está felicitando el profesor. Sin duda. Ando vestida de esperanza. Ando vestida de esperanza, pueblo. No pierden tiempo estos políticos para hacer campaña. Es así. Ando vestida del verde esperanza. Del verde esperanza, señores. Y la esperanza tenga el futuro. ¿Y cuál es el futuro, entonces, profesor? El que viene en el 23 y el 24. ¿Cómo evalúa el año 2022 en esta organización política de ascenso, diríamos, de manos de su presidente, Leónel Fernández? ¿Cómo evalúa? Mira, lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo en esta etapa es un asunto sencillamente increíble. Nuestro partido, a nivel nacional, ha afiliado cerca del millón y medio de personas en el partido. Y en esta provincia de Duarte nos acercamos a 41 mil personas afiliadas ya. Es una proeza porque prácticamente nosotros no fuimos un grupo de dirigentes del PLD sin partido, sin normas, sin nada. Dedicamos el 2021 a las normas jurídicas de la organización y el 2022 ha sido una etapa de avance. Y hemos definido el 2023, que es el próximo año que viene ya, como el año de la consolidación política. Sin duda que nosotros estamos ante la principal figura que tiene este país, Leónel Fernández, para conducir los destinos nacionales. Yo pensaba, mientras hablaban los funcionarios, la verdad es que el que lo escucha a ellos dice, estamos en el paraíso. Y no se dan cuenta que este país piensa con el estómago. El hambre, es más, un millón de seres humanos pasaron de clase media a pobre en estos 28 meses que lleva este gobierno. Este gobierno, este gobierno ha cogido prestado 23 mil millones de dólares. Es mucho. Pero ahora mismo acaban de aprobar un presupuesto y están aprobando 7 mil millones de dólares y 363 mil millones de pesos. Que cuando tú lo traduces a dólares son 7 mil millones de dólares. Que sumado a ese monto estamos hablando de 30 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto le está consumiendo este gobierno en estas acciones. Pero en esta provincia, Duarte, no ha inaugurado una sola obra, una sola obra, ni la que dejó el gobierno pasado, ni la que ha iniciado este gobierno. ¿Qué entiende que ha ocurrido? ¿Qué entiende que ha ocurrido? Este gobierno no se planificó para llegar. Y ha sido una acción de improvisación. Lo decía el senador, que este presidente ha venido muchas veces a esta provincia. Y tú dices, ¿a qué ha venido? Solamente el Banco de Reserva. Oye, el Banco de Reserva, que una obrita en Senoví y aquí en la Avenida Libertad, es lo único que se ha inaugurado en esta provincia. En 28 meses de ejercicio gubernamental. Pero el peor problema que tiene este país es la crisis de la inflación, señores. Un plátano en este momento cuenta 30 pesos. Un plátano cuenta 30 pesos. El cacao está 4 mil pesos, el quintal de cacao. Los productores están en actitud de abandonar prácticamente ese rubro. Y debo decirte que el cacao es un cultivo que contribuye con el tema ambiental. Porque donde quiera que la mata de cacao hay una mata de sombra y realmente protege el ambiente. Si los productores de cacao dejan de producir cacao, entonces el ambiente se va a ver seriamente afectado. Pero los productores de arroz están pegando al grito al cielo. Hay que decirle a la población que en el 2025, y eso está doblado de la esquina, se cierra el ciclo de DRS captas que tiene que ver con el tema de las importaciones. Este gobierno autorizó 64 productos que entraran sin impuesto, en desmedro de la producción nacional. Esos son los temas que hay que discutir. Entonces, aquí tenemos una situación. Y ahora se detapan con un famoso fideicomiso público. ¿Tú sabes lo que es eso? Y aquí estamos monstruos y dirigentes sociales toda la vida. Eso lo que atenta es contra el patrimonio público de la sociedad dominicana. ¿Qué entiende que ha faltado, profesor? ¿Qué entiende que ha faltado en el actual gobierno en relación a esos principales temas, principalmente económicos, a los cuales usted hace referencia en este momento? Lo que pasa es que este es un gobierno del empresariado nacional. Este es un gobierno del empresariado nacional. Y decía un expresidente que cuando eso se produce, entonces los pobres se fuñeron. Se fuñeron. ¿Tú sabes lo que es Punta Catalina? Que Danilo Medina la cantaleteó hasta la saciedad con todo su equipo. Y que aporta 750 megavatios al sistema eléctrico. Y ahora se detapan, vienen en interés de privatizar a Punta Catalina, regalársela al sector privado. Esos temas aquí no se abordan, porque ¿qué es lo que pasa, Giovanna? Y pueblo que nos ve. Que aquí hay una campaña mediática. Aquí se ha comprado los medios de comunicación. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Bueno, con una publicidad enorme. El presupuesto para el año 2023 en publicidad es enorme. La presidencia de la República para hacer publicidad, para adormecer a la población. Pero la realidad es que lo que vive esta sociedad dominicana, óyeme, es increíble como están los precios de todo. El cemento que había bajado algo, porque eso vio 30 pesos. Hoy, ¿y quién tiene una fábrica de cemento? Es Juan José Rosario, Luis Abinader, tiene una fábrica de cemento. Entonces, por cada funde de cemento, 30 pesos. Fíjate tú lo que eso significa, para poner un ejemplo. El tema eléctrico. Este gobierno está atrapado en su propio discurso, porque le vendieron a la población una cosa y han hecho otra. Ellos iban a bajar la tarifa eléctrica y ha bajado. No, ha subido. La gente está pegando al grito al cielo con ese tema. De manera que esa es la situación que tenemos en este momento. Y te voy a decir, por suerte, este país va a salir de este gobierno en el año 2024. Y Leónel Fernández va a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias al dirigente de la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Y en la parte final de nuestro programa, vamos a recibir a dirigentes comunitarios, una representación tanto del sector La Javiela como de la Villa Olímpica. Así que les exhortamos que vayan preparándose para cerrar este programa especial con ellos. Gracias al profesor Juan, le digo profesor porque fue mi profesor, Juan José Rosario, dirigente de la Fuerza del Pueblo, por estar con nosotros en este programa especial. Gracias a ti, Joan, y un placer. Y es un ambiente excelente. Estamos en un medio ambiente con tu vetuario embelleciendo. Deber de esperanza, les repito, deber de esperanza.